Muy queridos devotos de la Santísima Virgen, Salve María, bienvenidos una vez más a nuestra oración cotidiana del Ángelos. Es bueno que nosotros tengamos presente que no podemos hacer un ajuste de las leyes de Dios a nuestra vida por una circunstancia que estamos atravesando. Nuestro Señor dice que no dejará de cumplirse ni una coma de aquello que está escrito, de aquello que es la ley que el propio Dios promulgó. Acompáñenme y antes hacemos nuestra breve oración del Ángelos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ruega por nosotros, y bendito es el fruto de Dios, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Tanto en la primera lectura como en el Evangelio, vemos una fuerte intención de Dios en que nosotros tengamos claro que no podemos hacer una modificación de la ley, de aquellos mandamientos que Dios nos dio. De hecho, el pueblo de Israel, cuando entró a la tierra prometida y dejó de cumplir esa ley, empezaron las catástrofes, empezaron a ser sometidos a la esclavitud de otros pueblos. ¿Por qué? Porque Dios se retraía una vez que el pueblo había dejado de cumplir esa ley. Y de hecho, nuestro Señor, cuando enfrentaba a los fariseos, no era por la ley que había sido muy pesada y nuestro Señor venía a implantar otra nueva ley. No. Los fariseos, de alguna manera, habían interpretado mal la ley y nuestro Señor quería darle su verdadera plenitud. Nuestro Señor no modificó absolutamente nada. Por lo tanto, eso nos puede quedar a nosotros de lección que tampoco podemos hacer un reajuste de las leyes de Dios a nuestra vida. Esto sí lo cumplo, esto no, porque está tal circunstancia, tal otra, esto me dispensa. No. Él dice que esa ley debe permanecer y esa ley ha de cumplirse. Y nuestro Señor viene para darle la plenitud a esa ley. De hecho, el Nuevo Testamento es lo mismo que el Antiguo Testamento, solo que sin los velos misteriosos del Antiguo. Por lo tanto, es el cumplimiento, es la plenitud de todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, si nosotros queremos la bendición de Dios, que Él nos acompañe en nuestro día a día, es necesario que hagamos lo que Él pide en la primera lectura y en el Evangelio. Que cumplamos bien esa ley que Él nos dio, que realmente es para nuestra propia libertad, es para nuestro propio bienestar. Que la Santísima Virgen les guarde y les ayude a aprovechar esta cuaresma para alinear bien sus vidas en función de esta ley de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.